Antonio Arremete en contra de Renier Izquierdo, pregunto yo y usted responderá a través de los comentarios. Visualicemos. Es por una buena causa. Cuando yo tengo contactos, yo también tengo gente que me zapea. Le pregunto por acá un pack, 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 y me averigua. Oye, vi que esta persona está ahí. Ojo, ojo al dato. No tengo nada en contra de los extranjeros, ni nada. Pero ¿por qué a esas personas le están pagando más a él que a mí? Yo veo sus redes sociales, porque está en chisme ahorita, no significa que a mí me tengan que pagar menos. Si yo tengo más seguidores, le están pagando el triple de lo que me quieren dar a mí. Lámpara. Entonces yo dije, no. Le dije, no, muchas veces. ¿Pero por qué? Porque ustedes están haciendo esto, esto. Nosotros somos ecuatorianos. Mira, primero lo tuyo. Y aparte la persona que habían contratado, en primer lugar no bailaba. Era un tronco para bailar. Yo te iba a hacer un perro show bailando. Porque yo tengo hartísima gente que baila, hartísimos amigos. Yo te iba a hacer show de verdad y cosas. Entonces yo dije, chuta, en primer lugar, esta gente le estás pagando el triple y todo eso. Pero esto ni entiende, es por una buena causa. Entonces yo le digo, sé que por una buena causa, pero yo ayudar a esta persona por la buena causa la puedo hacer aparte yo. En redes sociales se debate si los comentarios realizados en el podcast, un show de caché por el creador de contenido, Anthony Lencina, son dirigidos discretamente hacia el cubano Renier Izquierdo. Donde luego de verse esto y exponerse, se han colgado diferentes personajes de la forándula a dar su definitiva perspectiva de este asunto. Visualicemos algunos de ellos, como fue el caso de Ronin Torres. Ronin Torres. Visualicemos. Pero como ¿por qué tienen que ganar más? ¿Por qué? Nosotros no tenemos la suerte de ir a un país y que nos cojan. En cambio aquí en Ecuador cogen a cualquier extranjero y lo endiosan y le pagan mucho más que un ecuatoriano. Ellos sí tienen la suerte. Pero ¿por qué tiene que ganar más un extranjero que un ecuatoriano? ¿Por qué no somos nacionalistas? ¿Por qué no somos así? Como México, como Colombia, que sí quieren a sus talentos. Por eso es que los artistas ecuatorianos no trascienden más allá. Porque entre nosotros mismos nos achacamos, no queremos que surja el compañero. ¿Por qué pasa eso, Dios mío? Tanto talento bueno que hay aquí en el Ecuador, pero no le dan la relevancia que necesita para que otros países lo conozcan. Y tras eso vienen otra gente de otros países a ganar más que uno. ¿Ustedes creen que eso es justo? Pero bueno, esto es Ecuador. No tengo nada en contra del amigo que estaba en la foto que es extranjero ni con ningún otro extranjero. Estoy en contra de que se le pague más a un talento internacional que a un talento nacional. Eso sí estoy en contra. Qué bien o mal. Como dice aquí en Ecuador, es así. Somos noveleros. Pero yo no estoy en contra de la gente que viene de otros países a buscar trabajo acá. Ellos sí tienen la suerte, como repito, de que aquí le den la importancia y el valor a ellos. Pero tenemos la mala suerte que a nuestros propios talentos no les paguen como debe de ser. Entonces yo me llevo con todo el mundo y yo no ataco a nadie ni estoy en contra de nadie. Solamente la acción es la que me parece mal. Bueno, veamos en pantalla declaraciones de Paola Faria, la señora feria del mercado. Dijo lo siguiente. Si me lo pueden poner en pantalla, se los agradecería mucho. No te preocupes, yo lo leo aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, dice. Así son. Valora más los de afuera que a los mismos ecuatorianos. Y Anthony a través de la plataforma de TikTok. Anthony de igual te comentó a través de la plataforma de TikTok lo siguiente. Ya llegaron a sacar de contexto las cosas. Ja, ja, ja. XD. Tercera, cuatro. Los comentarios que he leído que considero yo que Paola Faria, para mí, ella no es nacionalista, es xenofóbica. Por cierto, los comentarios que se aventó en el pasado. Bueno, antes de leer los comentarios, el comentario de Renier. Bueno, antes de leer el comentario de Renier, quiero dar mi opinión. Creo yo que a la gente no se le debe de pagar, por si es ecuatoriano o no lo es. Se le debe de pagar por lo que hace y por los resultados que brinda. Si los resultados que tú brindas son favorables a la posición en la cual ocupas, tu pago es justo. Si es lo contrario, pues ahí yo entraría en discrepancia con lo que está disponiendo Anthony. Que puede ser de cualquier otra persona, ¿verdad? No específicamente tiene que hablar de Renier. Lo que pasa es que en redes sociales se arman la vipero y comienzan a decir que él se estaba refiriendo a Renier cuando él nunca dio cabida a hacer mención de una persona, ¿verdad? Y tampoco daré vida a que se crea que fue una persona en específico. Pero bueno, vuelvo y lo repito. Creo plenamente que a la gente se le debe de pagar por las cosas que hace. Hay gente que dice que Renier no baila. A mi percepción, sí baila y baila bastante bien. Usted podrá tener su opinión y se la voy a respetar. Y no pienses que estoy hablando de esa manera porque soy extranjero. De ser de acá, de igual forma, creo yo y preciso decir que diría lo mismo. A la gente no se le debe pagar porque tú eres de aquí o eres de allá. Sino por los resultados que tú brindas y lo que haces. Entonces, lo que él hace para mí lo va a hacer bastante bien. Y los resultados que son el rating. Tanto Andrina Bravo como él, Renier, son los reyes del rating. Genuinamente lo son. Y en cada participación que tuvieron en Soy el Mejor siempre contaron con la aprobación del público. Y cuando hablo de la aprobación del público, estoy hablando de que siempre el público estuvo pendiente a las participaciones de ellos. Marcando los ratings cada semana cuando se le visualizaba a ellos dentro del marco de sus participaciones. Entonces, siento yo que Renier Izquierdo, si gana un suerdo ostentoso, un suerdo gordo, se lo merece. Porque genuinamente el muchacho levanta el rating. El muchacho tiene la atención del público. El muchacho es un personaje de interés para el público. Y eso se me hace lo ideal, ¿verdad? Se me hace lo ideal de un personaje. De hecho, la televisión se constituye en buscar cosas que sean atractivas para el público. Y que sean atractivas para el público. Y que el público tenga el interés de verle. Y al parecer el público tiene interés de ver a Renier Izquierdo, ¿verdad? Entonces, yo, bueno, repito. A la gente se le debe pagar por lo que hace y por los resultados que brinda. Así que, continuamos diciendo que, y para culminar, mejor dicho. La nota, Renier Izquierdo brindó el siguiente comunicado en su defensa. Respondiendo a sus detractores y diciendo de la siguiente manera. Visualicemos en pantalla. ¿Dónde están los que en su tiempo estaban pegados? Ah, cierto, claro. Son contados lo que han seguido una trayectoria satisfactoria. Mis respetos. Han aprovechado su momento. Si usaran la fama que les queda para algo que realmente es productivo, los aplaudiría. Perdán, es pena. En vez de preocuparse por mí, preocúpense por ustedes y pregúntense por qué están donde están. Los propios ecuatorianos triunfan en el exterior. Incluso por encima de los del mismo país. Y nadie lo señala ni les hace sentir menos. Tráiganmelo aquí, Chumel. Gracias. Tenemos a Alejandra Caramillo que está en Unimás. Canal que pertenece a la cadena Televisa. Televisa, una plataforma mexicana. Donde laboran diferentes personas de diversas nacionalidades. Pero prevalece siendo Alejandra Caramillo la de mayor exponencia. Y de la de mayor remarque en el programa. Y no veo yo ningún mexicano disvirtuando el trabajo que está haciendo Alejandra Caramillo. De igual forma, tenemos a un Danilo Carrera. Al conjunto de su hermano Felipe Carrera. Los cuales están triunfando en la televisión mexicana. En los proyectos que sostienen en México. Específicamente el caso de Danilo. Y yo no veo ningún mexicano que diga y salga a decir. Que a Danilo no le deberían de dar trabajo porque es ecuatoriano. Todo lo contrario. A tiempo actual está en una producción. La cual está rindiendo bastante resultado. Hasta le voy a leer el nombre de la novela. Sé como que es Amor Imposible. Perdón, Amor Invencible. El Amor Invencible. Ok. Que sale por el canal de las estrellas Televisa. Y no veo ningún mexicano que diga que se le debería dar trabajo a alguien de la nacionalidad mexicana. Y no a Danilo Carrera que es extranjero. Y vuelvo y lo repito. Lo mismo sucede con Felipe Carrera. Que son actores los cuales están teniendo labores sumamente de exponencia en otros países. Entonces. Como que cuando visualizo este tipo de cosas. Digo. Estamos hablando de nacionalismo o xenofobia. Porque hay gente que cubre el nacionalismo con la xenofobia. Obviamente que siento yo que a Juan de Lopalote no debería no premiarlo. Y debería no premiar a gente que sí sea de nosotros. Que sea de propiedad nacional. Porque mi país de igual forma tiene la mala costumbre. De que cuando viene Juan de Lopalote queremos premiarlo y darle todo. Y no se lo damos a uno de los nuestros. No se lo damos a alguien que guarde las mismas características nacionales de nosotros. Que eso también se me hace un poquito feo. Pero tenemos que entrar en el marco de la razón y la lógica.